La sequía política tiene que primar el acuerdo, el entendimiento y arrimar el hombro en estos momentos difíciles. Andalucía lo tiene claro, ahora tiene que tenerlo claro a los demás. Yo cuando escucho estos días echar la culpa a los agricultores de la situación de Doñana, como consejera de Agricultura, ustedes pueden imaginar lo que me entra por el cuerpo, ¿no? Bueno, realmente quiero decir en esto que Doñana, como la situación de sequía que tenemos, tiene una sequía importante. Pero podría ser menos si las obras como el trasvase del tinto, hielo y piedra estuvieran hechas, todas las obras del trasvase. Y están desde el año 2018 aprobadas por ley en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nuestro presidente del Gobierno la aprobó por ley. Y debe de hacer esas obras que permitan tener los 20 hectómetros en superficie a Doñana. Y permitan tener todas esas obras del trasvase que en estos momentos necesitan nuestros agricultores y el abastecimiento también en una zona tan importante y de tanta producción como es su huelva, que hay que respetar en estos momentos. Por eso, Doñana estaría con menos dificultades si la ley del trasvase se hubiera comprometido y se hubiera puesto en marcha. Por eso, la culpa no es de los agricultores, ni muchísimo menos. La culpa es de quien no cumple con lo aprobado por la ley y quien no cumple lo aprobado en sus planes hidrológicos. Por tanto, esto es muy importante ponerlo de manifiesto. Decir que Andalucía durante cuatro años lo nunca ha visto ha permitido con su canon del agua que ante lo inexistente, tener la depuración casi en todos los rincones de Andalucía, haciendo y poniendo en marcha las 300 obras de depuración, que nos va a permitir en el futuro tener una fuente hídrica adicional con 120 hectómetros cúbicos de agua regenerada. Fíjense.